La mayor obsesión de Leticia arroba Rujna arroba de cero El matrimonio de Reyes. Leonor y Sofía dejaron a su madre. En los últimos años hemos podido ver cómo Leticia tiene ciertas obsesiones que no puede remediar y que han ocasionado que la vida de Leonor, Sofía y Felipe cambien de forma drástica. Asimismo, estas obsesiones están llevando al matrimonio de los reyes a la ruina ya que cada vez son más fuertes los rumores de divorcio entre Felipe V y la reina Leticia. Pero, ¿cuáles son estas obsesiones? ¿Y por qué se ha vuelto tan estricta la reina Leticia si era todo paz y amor antes de prometerse con Felipe? Parece que la corona, y nunca mejor dicho, se le ha subido demasiado a la cabeza y que ya es tarde para remediarlo. Vamos a conocer esas obsesiones. La estricta seguridad de Leonor y Sofía No es ningún misterio que Leonor y Sofía acuden al colegio de Santa María de los Rosales desde que comenzaron su etapa escolar. Este es el colegio donde también estudió su padre, el rey Felipe V, y donde hizo grandes amigos que aún conserva, al menos algunos de ellos. El caso es que el rey Felipe V no vivió el infierno que han tenido que vivir las niñas en cuanto a seguridad se refiere. Sí, Felipe tenía vigilancia desde su infancia, pero sus padres no fueron tan tajantes. Al entrar Leonor y Sofía al colegio, Leticia mandó subir las vallas del recreo hasta los dos metros de altura para conservar la intimidad de las niñas. No quería que nadie las pudiese observar y parece que lo ha logrado. Nadie ha conseguido sacar una fotografía de las niñas en el colegio. La seguridad ha sido extrema. Algunos padres del consejo se alegraron con la noticia ya que, como muchos han dicho, toda seguridad es poca para los niños. No obstante, muchos otros reclamaron la situación ya que no les parecía lo más adecuado para los niños. Sea como sea, la reina Leticia manda sobre todos ellos y la verja se quedó a dos metros de distancia del suelo. La alimentación, la mayor obsesión de la reina Leticia. La reina Leticia siempre ha mantenido una alimentación saludable, excepto en su época mexicana, claro está, pero desde hace unos años el tema de la alimentación se ha vuelto una completa obsesión para ella. No solo se conforma con comer muy sano ella, sino que ha arrastrado a toda la familia. Incluso en el colegio de las niñas han cambiado las normas en el comedor. Ahora, en el comedor del colegio de Leonor y Sofía, no se comen fritos, las grasas están prohibidas y los carbohidratos se han reducido al mínimo. La mayoría de platos se basan en verduras, caldos, purés y pescado. En cuanto al postre, los niños siempre comen fruta ya que los azúcares o los lácteos tampoco están demasiado bien vistos, especialmente en el primer caso. Tecnología punta para las niñas en el colegio. A pesar de que la reina Leticia no es muy amiga de las tecnologías en casa, es cierto que quiere que las niñas se manejen con los nuevos avances y es por eso por lo que exigió que el colegio al que iban a ir sus dos hijas tuviera la última tecnología disponible. Cambiaron las tizas por la pizarra electrónica, les dieron ordenadores portátiles, cambiaron mesas y sillas set, vamos, que hicieron una remodelación completa para que asistieran las hijas del rey Felipe V. La cuestión es que Leonor y Sofía tienen prohibidísimo el uso de las tecnologías en casa. No pueden ver la tele, ni usar el móvil ni el ordenador en el día a día. Es más, tienen que esperar hasta el fin de semana para poder ver su programa favorito en la televisión. Es sorprendente la obsesión de Leticia por la tecnología en los dos extremos, tanto en casa como en el colegio. La obsesión de Leticia por esconder las fotografías de sus hijas. La reina Leticia no permite que sus hijas, Leonor y Sofía, se hagan fotografías con sus compañeros de colegio. Lo tienen terminantemente prohibido, incluso en las fiestas de cumpleaños. En una ocasión, los padres de sus compañeros estaban sacando fotografías a todo el mundo en el cumpleaños, incluyendo a Leonor y Sofía. Pero esto no le gustó nada a la reina Leticia. Al terminar la fiesta, la reina Leticia exigió a los padres todas las fotografías, que suponemos que pedirías las tarjetas de memoria, y todos los vídeos que hubiesen grabado. El guardaespaldas insistió a la familia para que dieran las fotografías y el padre de los niños, al ver la situación, se acercó a éste y le dijo recuerde a la princesa de Asturias que las niñas no nos molestan nada, pero no han sido invitadas. ¿Qué cara se le quedaría a Leticia al escuchar esta frase? Leticia y su obsesión con el móvil. Tal y como hemos dicho, Leticia no permite que las niñas cojan el móvil o vean la televisión en días entre semana, pero esto parece que no tiene nada que ver con ella ya que ella sí que puede coger el móvil, es más, parece que tiene una ligera obsesión por él ya que la hemos visto con el móvil en los momentos más desafortunados. El día 12 de octubre vimos como la reina Leticia saludaba desde dentro del coche con la mano izquierda ya que la derecha la tenía demasiado ocupada. Estaba escribiendo un mensaje con el móvil. ¿Por qué está Leticia obsesionada con doña Sofía? Que a la reina Leticia le obsesiona doña Sofía no es ningún misterio. Desde hace unos años hemos podido observar como el comportamiento de la reina Leticia hacia doña Sofía ha cambiado de forma drástica y es que han pasado de ser buenas amigas a ser enemigas, especialmente desde el nacimiento de la princesa Leonor. Es cierto que nunca han sido amigas del alma, es decir, que no se han contado secretos ni han quedado para hacerse las uñas juntas, pero sí que las veíamos disfrutar de una agradable conversación, al menos al principio de su relación con Felipe. Pero ahora esto ha pasado a la historia. Leticia hoy en día no puede ni ver a su suegra. No sabemos exactamente qué ha pasado entre ellas pero no deja que las niñas se acerquen demasiado a su abuela paterna. Es más, cuando salen de viaje es la madre de doña Leticia la que se queda con las niñas a pesar de vivir más lejos. La reina Leticia y las operaciones estéticas. Por el momento parece que las operaciones de estética han parado, pero hubo una época en la que la obsesión de Leticia era pasar por el quirófano una y otra vez. Que si la nariz, que si los pómulos, que si el pecho et, vamos, que Leticia se ha hecho un completo a costa de todos los españoles. Leticia ha pasado en multitud de ocasiones por el quirófano y, aunque ella lo niegue o diga que está justificado por enfermedad, nosotros no nos lo creemos. ¿Quién se aumenta el pecho por enfermedad? Menos mal que ahora se ha relajado y que no hemos visto grandes cambios en ella, aunque no podemos decir que haya terminado con todos sus retoquitos. Lo mismo vemos algunos más dentro de unos años. ¡Gracias!